¡Quiero arriar! ¡España! ¡Una! ¡España! 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 ¡Viva! ¡Viva Cristo Rey! ¡Arriba España! ¡Adelante España! ¡Que si Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera estuviesen en esta tribuna, solo nos darían una consigna, unidad y el sentimiento para impedir la disolución de España! ¡Frente al desorden, la inseguridad y el terrorismo unirá! ¡Frente a la lucha de clases y al enfrentamiento de los hombres cobridos con sus mayonetas! ¡Por el documento marxista, unidad! ¡Frente a los estatutos, las autonomías y las nacionalidades, unidad! ¡Frente a las autonomías y las毛 他 ¡Gracias!